Este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena, por primera vez los más grandes del rock duro en tu idioma estarán en un mismo escenario. War Cry, Tierra Santa, Cabrones, Titán, Amberian Dawn y el ganador de la batalla de las bandas de Metal Millenium. Los más grandes del rock duro en tu idioma este sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Metal Millenium. Consigue tus entradas en tu boleta. Código Pulep SJW 1L 5MD. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oñoro. Este es un nuevo capítulo de Historias Roqueras en la serie de entrevistas que estamos haciendo con los convocados a la batalla de las bandas de Metal Millenium, que será este 2 de marzo en el Movistar Arena y que presentará a War Cry, Tierra Santa, Cabrones y Titán. En esta tarima también va a estar el ganador de la convocatoria de la batalla de las bandas y por eso es que estamos aquí entrevistando a, en este caso, a Evil Death. Está casi toda la banda con nosotros. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos, por la invitación. Chévere. Veo aquí que Evil Death es una banda de caos contemporáneo, riffs infernales en el corazón del Black Death Metal reflejando la tormenta presente. Así es, correcto. Cuéntanos un poquito más de eso. Pues bueno, nosotros en Evil Death empezamos como desde el año 2009, ya hace varios años, con las ideologías del Death Metal, con la banda Death, ¿sí? Tenemos influencias como Dimo Burger o Mark Shai, y eso es lo que estamos prácticamente en nuestra música proyectando y que la gente la escuche, ¿sí? Más que todo es eso. Ok. Si tú nombraras, ahí nombraste unas bandas, pero quiero, digamos que reformularte la pregunta. Si te preguntara por tres artistas que definen el género que ustedes tocan, la música que ustedes tocan, ¿cuáles son esos tres artistas? Inflames, Dimo Burger y Mark Shail, sí, señor. Inflames, Dimo Burger y Mark Shail, bueno, pero estamos hablando de un momento de la historia en los noventas, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver, muchachos, yo quiero saber. Evo y Carlos en el mapa, en el mapa musical. Pues bueno, yo tengo 32 años, soy Andrés, soy el bajista de la banda, y también nos acompaña aquí Udgar, que él es el guitarrista, el guitarrista líder, y está Diego, Diego que es el otro guitarrista. En este momento no nos pudo acompañar César Carreño, que es el vocalista principal, uno de los líderes y fundadores de la banda, conmigo. Y tenemos también a Tatiana, ¿verdad? Sí, Tatiana en este momento es la representante de nuestra banda, prácticamente la manager, y ella la que está presente en todo, y Valdet, y en todo lado. Ok, bueno, buenísimo. Entonces, ¿cuántos músicos hay en la banda? En este momento músicos cinco, somos cinco, baterista, bajo, voz y dos guitarras. No hay teclados. No, en este momento teclados no. En una época quisimos poner teclados, pero pues no nos permitió de pronto tener ese tipo de ambiente, ¿no? Ese tipo de ambiente que da como esa melancolía, pero lo quisimos hacer como más técnico y que se escuchara pues bien, ¿no? A eso íbamos. Ok, ¿hace cuánto existe Evil Death? Bueno, nosotros empezamos en la localidad de Kenny, nosotros vivíamos en el Amparo, en la localidad de Kenny, en el año 2002 empezamos el proyecto, se llamaba anteriormente... Sí. O sea, 22 años. Sí, más o menos. Pero se llamaba anteriormente Dark Sensation. Por tiempos y porque no pudimos tener un buen equipo de trabajo en esa época, pues se separó la banda. Y en el año 2009 fue que retomamos ya con el nombre Evil Death, como haciéndole un homenaje a la banda Death, ¿sí? Hace años, hace varios años, sí, señor. Excelente. Bueno, cuéntenme de la discografía. Bueno, en este momento tenemos un demo que se llama Mil Almas, que tiene cuatro canciones. Estamos en este momento trabajando para sacar un álbum completo que se llama Resurrección. Y tenemos canciones muy buenas ahí ya en el Spotify para que nos escuchen. Excelente. ¿En qué momento está la banda en este instante, según su opinión? ¿En qué momento de la carrera se encuentra Evil Death? Bueno, en este momento ya estamos preparando giras para poder salir fuera de la ciudad. Estamos en este momento en Cali, en Leticia y parte de Colombia. Ya estamos trabajando en eso para poder llegar a ese tipo de lugares y que también conozcan nuestro trabajo de tantos años, ¿no? Porque pues esto nos lleva cinco, tres, ¿no? Ya lleva más de diez, quince años trabajando que pues obviamente por el tiempo tuvimos que separarnos porque ya todos tienen sus responsabilidades, ¿sí? Así es. Pero pues aquí estamos retomando nuevamente, pero con más potencia y con más poder hacia el mental, hacia la gente, todo. Bueno, jóvenes, bueno, me alegra mucho que estén participando en la batalla de las bandas y les deseamos pues la mejor de las suertes. Que ojalá los elementos que hemos, digamos que he implementado, los puedan utilizar a favor de la banda, el evento para que comuniquen a su gente y pues que tengan mucha suerte en la decisión final del jurado. Claro que sí, esa es la idea y muchísimas gracias, Carlos, por ese apoyo que de pronto nos has brindado en estas redes sociales que nos da a nosotros, digamos, esa sensación de que podemos lograrlo. Y pues esa es una de las metas que tiene Valdet, llegar a ser grandes, llegar a otros lugares, llegar que, no sé, en un movistar arena pues ya es otro nivel mucho más grande. Así es. Pero pues a eso nosotros tenemos una pasión y la pasión es el metal. Entonces, eso sí, Valdet en este momento, ¿vale? Excelente, bueno, bien, muy bien. ¿Me recuerdas otra vez las personas que están presentes en este momento? Udgar, que es el guitarrista en este momento, ahí está. Si quieres saludar. Buenas noches, qué pena que no tengo en este momento cámara, pero... Tranquilo. Bueno, muy bien. Sí, pero nosotros no somos una de las personas que nos quedamos como en esa época, sino también nos vamos moviendo con las nuevas corrientes, ¿no? Entonces, digamos que muchas de la composición y de la propuesta que hacemos ahorita tienen en cuenta las nuevas corrientes, ¿sí? Porque pues digamos que las viejas glorias, pues, todas nos las gozamos, eso es evidente, pero pues no podemos dejar de lado la parte comercial y lo que nos va a dar un impulso actual, ¿sí? Porque pues digamos que sí, claro, puede haber un gran espacio comercial para llegarle a los metalheads, que hablamos nosotros de los 90, que eso fue una época súper dorada. Gloriosa. Pero pues también tenemos que ver que, sí, claro, pero también tenemos que ver que actualmente también hay nuevos consumidores, ¿no? Así es. Entonces, todo sí tiene que ser un recambio, pero pues debe ser un recambio también responsable, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues bueno, esa es como la oportunidad que puedo realizar yo ahí como para complemento. Excelente, muchachos. Entonces, les deseamos mucha suerte y estamos ahí en comunicación, ¿vale? Vale, muchas gracias, Carlos. Chau. Le damos a toda la gente para que nos apoye y le den asiste al evento y volver en el Movistar Arena. Eso. Muchas gracias. Bueno, jóvenes. Chau.